bueno acabo de llegar aquí a la estación donde voy a poner agua me voy a bajar aquí traigo mi dinero y pues yo creo que dejé los dólares en la casa voy a checar si aquí mi canguriera eche el dinero este me va a bajar aquí para que vean que voy a poner mi agua que ocupa bastante agua como les estaba diciendo ocupo agua para mi café ocupo agua para hacer limonada para hacer tés vamos a ver ahorita les voy a mostrar donde echo mi agua me voy a poner mi mascarita primero que nada siempre uso dos uso esta que es esta la compañía del Dollar Tree venían como 10 o 15 mascaritas por un dólar esta las compre hace mucho porque cuando pinto eso me pongo estas mascaritas uso normalmente esta me pongo esta y después me pongo esta para doble protección pero ahorita nomas me voy a poner mi mascarita esta que hice yo no sé si debo de ponérmela o no como no hay mucha gente alrededor de mí pero como quiera me la voy a poner voy a ver me voy a estar ahogando me voy a estar ahogando pero este como quiera pues la tengo que usar ahorita les voy a mostrar me voy a estar asando porque esta super caliente afuera super caliente pero me encanta me encantan mis mascaritas con mi suerte de seguro va a estar alguien estacionado afuera como siempre que vengo a poner agua siempre hay alguien esperándome que termine y no me dejan hacerlo a mi paso ahorita les voy a mostrar ok chicos ya me bajé voy a bajar mis dos garrafones traigo dos garrafones traigo mi cangurera traigo mi cangurera voy a ver si espérenme déjame les muestro acá a ver si pueden ver traigo mi cangurera aquí traigo mi tarjeta de crédito y mi dinero aquí traigo mi cangurera como ven traigo mi cremita traigo mis dólares ahorita voy a echar ahorita voy a poner gas y 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 Voy a sacar mis otros garrafones, traigo a estos también, voy a llenarlos, con una peseta, los puedo llenar. Voy a sacar mis otros garrafones. Voy a sacar mis otros garrafones yines. Esto está bien pesado. Voy a llenar esto. Voy a llenar esto. Estos los ocupo para hacer té, limonada y otras cositas. Voy a llenar esto. Voy a llenar esto. Ay, porque no podía cargar el garrafón, me astorbaba. No quería romperla o maltratarla. Ahora, ahorita ya voy para mi casa. Ya tengo mi agua. Ahora sí ya me puedo ir para mi casa. Este, pues, es todo por hoy. No he estado grabando mucho porque, pues, nomás me la paso en la casa. No hago muchas actividades, solo que hago ejercicio. Este, lo único que les digo es que aguanten un poco más. Ya mero ya pasa todo esto. Cuídense mucho, protéjanse, coman bien, aliméntense bien para que este virus no les vaya a afectar. Hasta luego y nos vemos. Gracias por ver mis videos. Y pónganle un like. Suscríbanse si gustan. Pónganle comentarios. Me gustaría saber qué piensan de mis videos. No tengo muchos viewers, muchas personas que me ven, pero igual las pocas que me ven. Gracias por verme. Y, este, y hasta pronto. Bye.